Cuando decimos que atender, ¿qué significa esta palabra? Cuando digo atender significa abarcar la parte de asesoría técnica en cuanto a la parte de medicina veterinaria. O sea, yo les doy la asesoría, el manejo, o sea, todo lo que es manejo que son calendarios de desparasitación, calendarios de vacunación, desinfecciones, alimentación, o sea, todo lo que se refiere a eso es el manejo. Entonces, mi labor es tener las granjas o las galleras sanas al 100% y que los pastores hagan su trabajo. ¿Qué tan importante es la sanidad aquí en México para un partido? Vimos lo que pasó con Bush, cuando recién llegó Bush, no quiso vacunar, se le murieron 300 animales y aquí ese señor Germán nos extendió a Jenny y a Bush y tuvieron una temporada en el que ganaron el 93% de ganadas. Sí, fue una buena temporada porque Bush siempre estuvo muy renuente a hacer un manejo de sus gallos, sobre todo con los calendarios de vacunación, porque no estaba habituado aquí. Él venía de una zona donde no tenía problemas y al llegar a la zona nueva que fue de Guadalajara tuvo un montón de problemas y se le murieron cerca de 350 animales y tuvo que ceder con eso, pero sí fue un proceso duro para él porque le tocó entender de la forma difícil. Sí, entonces yo tuve la fortuna pues de llegar con él y sacarlo adelante, después de eso tuve una temporada formidable, o sea, prácticamente fue invencible. 90% contra Parral y contra todos los partidos de Trinidad y Cázares, por mencionar algunos, o sea, sí fue imparable en esos días. Entre ellos ya estábamos subiendo los cálculos y ganó 93 peleas y 100 peleas, 90% ganaba en ese tiempo. Entonces sí, sí fue, pero sí fue duro para él porque incluso él tenía mucha comunicación con otros creadores en Estados Unidos en esa ocasión. Hablaba con Jim Brown todos los días, hablaba con Jim Brown todos los días y él le preguntaba, ¿qué te dice el veterinario? ¿Y qué es lo que sigue? ¿Y qué van a hacer? O sea, y él reportaba todo el proceso que seguimos y afortunadamente se paró. Y para mí, pues fue un éxito más en la carrera. Claro, porque en Estados Unidos cuando no se vacuna nada, ¿por las porceladas y las hierbas que hay? Bueno, en realidad sí se vacuna, pero no en el área de los galleros. O sea, Estados Unidos tiene una gran población avícola y sí tienen calendarios de vacunación, por eso que las vacunas de mayor calidad que tenemos aquí en México son hechas en Estados Unidos. Entonces si existen allá es por alguna razón. Lo que pasa es que si el gallero, su manejo es más rústico, entre menos manejo tenga el gallo, se supone que es más resistente, es más fuerte, porque lo dejas al estado natural. O sea, el más fuerte y el más sano es el que sobrevive.